No es saprista, no ha sido, ni es militante, ni es simpatizante. Para esto basta con ingresar al Infobot del Jurado Nacional de Elecciones y advertir que no tiene ninguna afilación política. ¿Tiene hermanos sapristas inscritos en el partido? Es correcto, tiene algunos hermanos que están inscritos como miembros del partido aprista. ¿Esto hace que el juez, o podría ser que el juez, tenga algún tipo de inclinación? Ninguna. ¿Una tendencia política? Ninguna. Todas las personas a partir de la mayoría de edad son responsables por sus actos y no pueden responder por actos de terceros, incluyendo dentro de estos a los hermanos. Lo que te quiero explicar, Ivonne, es, y te agradezco la entrevista, rechazar esta noticia que el IDL está sacando un refrito tratando de cuestionar y mediáticamente tratando de violar el principio al juez natural al que tiene derecho todas las personas. Porque esta misma denuncia, con estos mismos argumentos, el señor Tejada, el señor Procurador y los del IDL cuestionaron la participación del señor Solé en julio del 2003-14, hace más de un año ya. Y dijeron lo mismo, a nivel jurisdiccional y lo recusaron, alegando los tres cargos, familiares apristas, que el presidente García lo había nombrado cuando era presidente porque la Constitución lo establecía en el 87. Porque fue elegido por Hernán García. Así es. Esos argumentos, el órgano jurisdiccional, la sala, la primera sala, los consideró subjetivos y no los consideró suficientes ni como causal para declarar afundada.